Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo de configurando cámaras y seguimos con la D90, ya que esta cámara tiene muchas funciones en su menú. Pero no me demoro más, primero, intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a seguir con el configurando cámaras de la D90 y hoy nos toca el menú de configuración de la cámara. Para el que no lo sepa, esto es parte de un curso completo de aprender a configurar cámaras, que si no lo conocíais, aquí te lo dejo al completo. Y poco más, voy a conectar la cámara al ordenador y vamos a empezar con este menú. Bien, ya, una vez que estamos en el menú, que es el menú de configuración, el que tiene la llave, le damos y tenemos todas estas opciones. La primera es formatear tarjeta de memoria. Si la queremos formatear, yo os recomiendo que en cada sesión de fotos que hagáis formatear la tarjeta, ya que muchas veces se nos olvida y vamos a ir a hacer una sesión de fotos y resulta que tenemos la tarjeta llena. Y es un poco catastrófico, la verdad. Pero bueno, eso ya va sobre gustos. El siguiente es el brillo del LCD. Le damos y tenemos aquí de más 3 a menos 3. Yo casi siempre lo tengo a más 3 porque con esta cámara casi siempre que salgo es de día y como llevo el protector de pantalla este, a ver si os lo puedo enseñar, este protector de pantalla que es como de plástico, muchas veces las fotos no se ven. Y lo tengo siempre el brillo al más 3 por eso mismo. Limpiar el sensor de la imagen. Esto lo que hace es pegar un lengüetazo que digo yo a lo que es el espejo para poder limpiar el sensor y empieza a vibrar durante medio segundo, una cosa así, por si se queda alguna mota de polvo en el sensor que la pueda soltar. El bloqueo del espejo para limpieza lo que hace es activarlo, ahora mismo no me deja, no sé por qué. Y lo que hace es mantener el espejo levantado, supongo que será porque no tengo casi batería ahora mismo. Ahora lo miraremos. Lo que hace es dejar el espejo levantado para tener acceso al sensor para poder limpiarlo. Modo de vídeo, yo lo tengo en NTSC para poder grabar a 30 fps, ya que si lo pusiéramos en PAL, solo nos deja grabar a 25 fps, por eso casi siempre en todas las cámaras lo tengo en NTSC para poder grabar a 30 fps, ya que es el formato de vídeo que más me gusta utilizar. HDMI auto, pues es para cuando conectas un cable HDMI a la cámara para poder ver las fotos en una televisión, que detecte automáticamente la resolución de esa tele para poder ver bien el menú. En este caso también la podríamos usar en 480, 576, en HD que es el 720 y en 1080i, que no es lo mismo que en 1080p. El 1080i son 1080 interpolados, es una larga historia, ya si queréis me lo dejáis en los comentarios y os explico un poco más la diferencia entre el 1080i y el 1080p. Siguiente es la hora mundial, le damos y vienen varias opciones, la zona horaria, elegís la de vuestro país, la de vuestra zona, yo como vivo en España lo tengo puesto en la de Madrid, París, Berlín, pero eso ya depende de la zona en la que estés. Ahora por ejemplo lo he cambiado a Londres, porque si viajas yo te recomiendo que cambies la zona horaria y la hora, porque si no las fotos luego van a descuadrar los horarios. Bien, la siguiente es la fecha y la hora, desde aquí podéis cambiar la fecha y la hora, y ahora mismo 17 de agosto del 2019, son las 5 y casi cuarto, ¿Ves? La hora la tengo mal puesta, pues sería cambiarla. Nos vamos, y yo creo que es porque no la tengo puesta en hora de verano, pero aún así son ahora mismo 09, pues ya lo cambio. Perfecto, se me fue un número. Cosas del directo. Si miro a la pantalla es porque no se me ve en la cámara, se me ve directamente en la pantalla. Vale, ahora sí, formato de fecha, día mes, año, lo tengo yo puesto, dependiendo de donde seáis, pues lo tenéis de una forma u otra. El horario de verano, efectivamente, como este año no he sacado la cámara, la tengo desactivada, y ahora sí lo activo, me toca volver a cambiar la hora, ya que me habrá aumentado una hora. No, está perfecto ahora. Genial. Y esto es lo de la hora mundial. El siguiente es el idioma, que todo el mundo ya sabemos qué es, para cambiar el idioma de los menús. Le daríamos, y aquí elegimos cualquier menú que queramos, y si lo queréis en inglés, en alemán, en el idioma que queráis, pues desde aquí lo cambiáis. Siguiente es comentario de la imagen, yo lo tengo desactivado. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que se va aquí, introducir comentario, le damos, lo que pasa que es un poco tedioso escribir con esto, la verdad que es muy, muy tedioso. Y salgo de aquí, ya que yo no lo uso, y una vez que lo tenemos el comentario puesto, pues activaríamos lo de adjuntar el comentario, y en el momento que hiciéramos una foto, en los datos exif del RAW, metería ese comentario. Esto ya va sobre gustos, yo prefiero comentarlas desde Lightroom, o desde cualquier otro editor de contenido, como puede ser Xpix. Y desde ahí ya haces los comentarios y metes los tags que quieres a la fotografía. No hace falta meterlos desde la cámara. Bien, la siguiente opción es rotación de la imagen automática. Yo lo tengo activado. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo, cuando haces una foto con la cámara en vertical, directamente te la rota en la pantalla, cuando la vas a previsualizar ya se te ve en vertical. No tienes que estar girando la cámara para ver las fotos. Foto de referencia de eliminación de polvo es tan sencillo como le damos. Le damos a inicio. Y lo que hacemos es tomar una fotografía, por ejemplo, al cielo, a una parte muy homogénea, por ejemplo, o una pared totalmente blanca, para detectar en esa fotografía dónde está sucio el sensor o la lente, porque nos marcaría los puntitos de polvo, etc. Y limpiar el sensor e iniciar. Esto lo que hace es, lo activas, vibra el sensor para limpiar, luego haces la foto de referencia y ya miraríamos las motas de polvo a través de un software de revelado. La siguiente es información de batería, que efectivamente tengo un 51%, por eso no me dejaba la opción de antes. Si tuviéramos un grip con una segunda batería, nos marcaría las dos baterías y el nivel de batería de las dos. Que esto hay cámaras que no te lo hacen, pero la de 90, para ser tan antigua, sí. Tú pones un grip con dos baterías y te marca la información de las dos baterías. GPS. Esta opción es muy interesante, ya que la cámara no tiene GPS, por mucho que venga esta opción. Es posible, conectas un módulo de GPS externo, lo activaríamos aquí y ya podríamos geolocalizar las fotografías que hiciéramos. Tiene un inconveniente. Lo primero, tienes que comprar el GPS aparte, suelen ser bastante caros. Y encima, una vez que lo pones en la cámara, gasta mogollón de batería. Yo casi siempre... Espera, que se me va el menú. Yo casi siempre, donde hago fotografías y quiero geolocalizarlas, hago una foto con el móvil y así ya las tengo geolocalizadas. Luego en Lightroom, en la opción de mapas, podemos geolocalizar las fotos perfectamente y te ahorras un montón de batería. Versión de firmware. Pues aquí es donde viene la versión de la cámara y la versión para las lentes que le montes a la cámara. A fecha de hoy, está actualizada totalmente. La A es 1.0, la B es 1.01 y la L es 2.0.17. No ha salido ninguna versión hasta la fecha de hoy, que estamos en agosto del 2019. Bien, y esas son todas las opciones que tiene el menú de configuración de la Nikon D90. ¿Qué te ha parecido el vídeo? La verdad que son opciones bastante interesantes, ya que no se refiere a la fotografía en sí, sino a la configuración de la cámara, ya sea el idioma, la hora, etc. Ya que parece una tontería, pero geolocalizar bien las fotos, tenerlas bien en hora y en la zona horaria en la que se han hecho, nos ayuda bastante a la hora de trabajar luego las fotografías. Bueno, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, que para mí es bien. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, ya que eso me ayuda a mejorar mis contenidos, poder seguir adelante con este canal. Y poquito más chicos, ya sabéis, si sabéis de alguien que le pueda interesar, compartirle el vídeo o compartirle la lista de reproducción entera. Y poquito más chicos, como siempre, os dejo por aquí abajo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias.